¡Bienvenida al sexto Orgullo Cerrado! ¡Bienvenida al sexto Orgullo Cerrado! Frente a la intolerancia y el odio. Hoy más que nunca es necesaria la reivindicación, la lucha y la valentía para seguir abriendo caminos, facilitando espacio y creando lugares de convivencia y respeto hacia nuestro colectivo. Es necesario que nuestras calles se llenen de color, de diversidad y de libertad. Y también es necesario que las llenemos de feminismo y de memoria. ¡Bienvenida al sexto Orgullo Cerrado! Queremos pararnos aquí para resaltar las luchas feministas. Además tenemos hoy aquí a la María Violeta Sierra de Cádiz, que es quien les quiero dar las gracias. Es de justicia poner en valor el papel que ha tenido y tiene la mujer dentro de nuestro colectivo y fuera de él. Es un orgullo que las mujeres feministas sean protagonistas de nuestros pueblos. Ellas nos han enseñado el camino hacia una sociedad más justa e igualitaria, el camino hacia una sociedad feminista. También queremos reivindicar hoy la memoria, la de las personas mayores LGBTIQ, que muchas veces pasaron desapercibidas o simplemente fueron borradas de la historia, de nuestro municipio y de nuestra sierra. Por ellas, por ellos y por sus logros somos los que somos y gracias a ellas y a ellos nuestra sociedad hoy es mejor. Vamos a seguir teniéndolas como referente de nuestra lucha y recuperando su memoria, que es la nuestra, y su historia, que es nuestra historia. Ya, respirá, porque si no... Vivimos en un país con avances muy grandes en leyes que amparan al colectivo LGBTIQ, sin embargo, aún vemos cómo siguen ocurriendo episodios de violencia, ataques, vejaciones, insultos y actitudes irracionales hacia nosotras y nosotros. La discriminación por orientación sexual o identidad de género va contra los derechos humanos. Y el resurgimiento de movimientos que promueven el odio hacia nuestro colectivo es un indicador de que queda mucho trabajo por hacer. La ciudadanía ha de comprender que somos diversas y libres, que cuando nos mostramos tal y como somos llenamos de alegría a nuestros pueblos, hacemos sonreír a nuestros vecinos, nuestro orgullo, el serrano, el de nuestra sierra. Es una reivindicación necesaria frente a los que no quieren un modelo diverso, ni un mundo diferente, frente a los que siguen limitando nuestros derechos. Por eso, solo juntas en la lucha, con orgullo, historia y memoria, seremos capaces de avanzar. ¡Viva el orgullo serrano! ¡Viva! ¡Viva el orgullo serrano! ¡Viva! ¡Viva el orgullo serrano! ¡Viva! ¡Viva! ¡Caramba, está la bandera! ¡Viva! 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 ¡Viva el orgullo serrano! 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 ¡No! ¡Viva! Ya ponía aquí una frase en el trato de la mañana. ¿Se escuchai o no? ¡Sí, sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí, sí! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Viva! ¡No! ¡No! Say ¡No! ¡Geble! ¡是的, exager! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora lo que sí vamos a hacer es que vamos a dar paso a las compañeras de la Marea Violeta de la Sierra de Cali, que son este año, esta sexta edición, nuestras pregoneras del Orgullo Serrano. Y bueno, es un gustazo estar aquí para poder presentarlas como parte también de la Marea Violeta de la Sierra de Cali y de la tertulia feminista arcense. Es un gustazo también que la Asociación Delta y nuestros compañeros y compañeras del colectivo LGTBIQ hayan reconocido lo importante que es el hermanamiento y los puntos de conexión entre el movimiento feminista y el movimiento LGTBIQ. Gracias, confi, por reconocerlo y por invitarnos y darnos este protagonismo. Y de protagonismo va un poco también esto, porque lo que pretendemos desde la Marea Violeta de la Sierra en este pregón es precisamente dar voz a una mitad de la población que muchas veces ha sido silenciada, que no es ni más ni menos que la mitad de la población de las mujeres serranas. Así que vamos a dar paso a nuestras compañeras, el pregón va a durar un ratito y luego continuamos con la chirigota y con la fiesta, así que os pedimos atención y que lo disfrutéis. Y nada, y un viva el Orgullo Serrano a la de tres, ¿no? Sí, venga, yo creo que sí, va a repetir. Pues uno, dos y tres. ¡Viva el Orgullo Serrano! ¡Viva el Orgullo Serrano! ¡Viva el Orgullo Serrano! ¡Viva el Orgullo Serrano! ¡No está! Ya estoy cansada de que se me insulte y se me trate así por ser mujer. Ya me he cansado. ¿Por qué? ¿Por qué si un hombre y una mujer hacen lo mismo? ¿Por qué a la mujer se le critica? ¿Se le maltrata? ¿O se le insulta? ¿Por qué? ¿Por qué si un hombre es libre y está con más personas a la vez? ¿Y una mujer libre hace lo mismo? ¿Por qué si un hombre y una mujer hacen lo mismo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Él es mi compañero de vida, no mi dueño? No. ¿Y en el trabajo? ¿Por qué? Si un hombre y una mujer hacen el mismo trabajo, ¿por qué a una mujer se le paga menos? Su sueldo es inferior. Que alguien me lo explique, porque yo no lo entiendo. ¿Y si soy transexual? ¿Por qué no he de trabajar? Estoy igual de cualificado que una persona no trans. ¿Y en el amor? ¿Qué hay de malo en enamorarme de una persona de mi mismo sexo? ¿Qué hay de malo? Porque yo no lo entiendo. Ya estoy cansada de que en este sistema patriarcal a la mujer se nos trate como un ser inferior. Y a gays, lesbianas, bisexuales y transexuales se les trate como personas enfermas, como a monstruos. Ya estoy cansada. ¡Va hasta allá! Que te gidecán, Brazilianas, veteranas Esinations,Greatas de la mujer, unas slicerias, Que el sueño seistry sonoras de la mujer que dura más baquita, veras las Muy... ¡Ya estoy harta! ¿Se me escucha? ¿Ahora? ¿Sí? ¿No? 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 ¡Ya estoy cansada! Mujer, gay, lesbiana, bisexual, transexual ¡Estoy harta de estar callada! ¡Ya hemos encontrado nuestra voz!